No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte de mí, no puedo olvidarte de mí, no puedo olvidarte de mí. Como quisiera, me traerá por el viento, y arrancarte de mí, olvidarte de mí, no puedo 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 arrancarme de mí No puedo arrancarme de mí No puedo arrancarme de mí Muchas gracias